Cuando me dicen sobre todo, hoy me has alegrado el día, ya, ya voy ya, vamos, que no me salgo. Los hago por ellos, pero ellos también me aportan a mí muchísimo. Voluntaría engancha y yo ya no me apunto más porque ya la Cruz Roja a mí me aporta muchísimo. Porque me llena, llena mi vida, ¿sabes? María Luz. Siempre me ha encantado ayudar a la gente. Si yo puedo, que estoy mal, ¿cómo no va a poder lo demás?